Muy buenas gentes, escuelves a los mandos y en este nuevo vídeo de Ark Survival de Volv te voy a enseñar los 5 sitios, los 5 lugares, las 5 mejores ubicaciones para construir tu base en Ark de Iceland. Vale, antes de nada comentar un poco los criterios que voy a seguir para evaluar las diferentes zonas o elegir las 5 mejores. Para determinar cuáles son las mejores me basaré en ciertos criterios como son los recursos cercanos, las criaturas cercanas, la ubicación con respecto a sitios clave, el loot y la orografía o la geografía del lugar. Entre otros pequeños detalles, pero básicamente esos serán los criterios a la hora de decidir cuál es mejor que otro o por qué los incluyo en este top. Además matizar que me refiero al mapa de Iceland y sobre todo a PvE, PvE concretamente solo, PvP quizás otros enclaves sean más interesantes, pero aquí lo que buscamos es hacer bases enormes donde podamos tener montones de criaturas para hacer los jefes, donde podamos criar rexes a saco, tener 20, 30, 50 rexes y que quepan en un lugar específico. Ok, y ahora sí, comenzamos. En el número 5 tenemos Weathertop. Weathertop es una esplanada bastante grande con bastante piedra en el sur del mapa. Concretamente aquí lo tenéis, voy a enseñar el mapa donde está. Ahí está, estamos aquí. Como veis es una zona bastante amplia, bastante circular, rodeada por especie de terraplenes o barrancos. Y lo bueno que tiene esta zona es que está en el sur, que es una zona bastante segura, veis que andan criaturas por aquí. Hay spawn de raptors, andan raptors por aquí, pero bueno, no es excesivamente peligrosa. Además, es bastante grande, el terreno está bastante bien y tiene las ventajas de que estamos muy cerca de un lugar de spawn. Aquí estamos. Este es el lugar de spawn de las Islas del Sur. Pues bien, para venir hasta Weathertop lo único que tendríamos que hacer es cruzar el río con cuidado porque hay pirañas, subir esta cuesta, subiríamos por aquí y ya estaríamos en Weathertop. Además tenemos el obelisco rojo relativamente cerca, que siempre es importante tener un obelisco. Aún así, como puntos negativos, he de decir que para mi gusto el mar está un poco lejos, lo tenemos ahí en la zona de spawn, pero está un poco lejos y si quieres hacer las cuevas y tal, siempre necesitas criaturas acuáticas fuertes y tener que estar bajando a la costa es un punto que a mí personalmente no me gusta mucho. Además, al estar en el sur el loot no es muy bueno, las arcas no dan loot muy bueno y eso a largo plazo puede ser un incordio bastante importante. Además, tampoco es que haya dinos o criaturas muy fuertes y aunque eso al principio puede ser algo muy bueno porque estás bastante seguro, a la larga puede ser bastante frustrante tener que ir lejos para tamear, yo que sé, lo que sea, un rex. Aquí no vais a ver un rex nunca y os tendréis que ir muy muy lejos. Un problema que no tendréis en nuestra siguiente localización. En el número 4 tenemos las fauces. Así es como se llama esta zona de terreno que está entre el volcán y la montaña donde suelo minar yo, donde está mi base en la montaña. Aquí lo tenéis, enseño la ubicación en el mapa para lo que veáis. Estamos muy en el centro del mapa, aquí tenéis todas las criaturas que queráis. Hay una salsa brutal, como punto a favor tenemos que el espacio es muy muy grande, hay muchísimas criaturas, podéis tamear de todo aquí. Hay a los aureos, rexes, raptors, carnos, tericinos, aquí hay de todo, no vais a tener problema por eso. Pero como contrapartida pues también ese es el problema que tiene. Bien, empezar aquí una base es dificilísimo porque son muy muy agresivas las criaturas. Por lo demás tenemos una zona muy muy amplia, muy muy buena para construir. El terreno es bastante plano, tenemos recursos importantes por todos los lados. Ahí en el volcán tenéis obsidiana, tenéis metal, tenéis cristal. Al igual que en la montaña que uso yo para farmear. La nieve está relativamente cerca con lo cual nos da acceso a criaturas mucho más diferentes, también muy importantes. Redwood también está ahí cerca y los obeliscos están bastante equidistantes. Tenemos el verde ahí, el rojo está por allí y el azul está ahí. Al estar muy en el centro los recursos están muy muy cercanos. Los enclaves más importantes también, pero tenemos el problema fundamental de que es muy salsera la zona, como decía antes. Es muy difícil establecerse aquí en un principio. Y que no tenemos mar. Lo comentaba antes que era un problemilla con la número 5, con el enclave número 5. Que el mar estaba un poquito lejos, bueno aquí está muy muy lejos. Si queréis hacer las cuevas necesitáis criaturas acuáticas muy muy potentes. Y para criarlas necesitas estar muy encima de ellas, tener que tener una base satélite lejos para tener los mosas, los basilos. Me resulta especialmente incómodo y es uno de los puntos negativos más importantes de este enclave. Aún así nos estamos yendo cada vez más al norte y eso significa loot muy muy bueno. Las balizas, mirad ahí tenemos una dorada que eso es buenísimo. Doradas, rojas, moradas, las tenemos por aquí todo el rato. Y eso es un aliciente importante de este enclave. Y cambiamos radicalmente de zona del mapa porque en el número 3 tenemos la isla de los herbívoros. Que por si no conocéis su ubicación en el mapa, aquí mismo está. Aquí la veis, está al sureste del mapa. Es la isla que está al sureste del mapa. La isla de los herbívoros es el paraíso. La primera vez que juegas a Ark y llegas aquí piensas, quiero vivir aquí. Es un sitio súper chulo. Yo diría que el más bonito de toda la isla. Mirad esto con los corales. Esta bahía es buenísima para tener tus criaturas acuáticas aquí. Muy, muy importante esta bahía para tener tus criaturas acuáticas. Como decía, era un defecto de los anteriores que son más de tierra. Pero aquí ya tenemos una bahía súper potente. Muy buenita en cuanto a su ubicación. Todo es, la verdad, que es muy paradisiaco. Además, como es una isla de herbívoros, es súper tranquila. Las criaturas que nos encontramos aquí son estegos, teranodones, nos encontramos un montón de brontos, de anquilos. Todos son criaturas, bueno, no herbívoros, las llaman herbívoros, pero los teras, por ejemplo, son carnívoros. Pero no te hacen nada a no ser que los ataques. Yo recuerdo que vine la primera vez aquí con un barco de tamaño y me llevé anquilos, estegos, me llevé de todo. Porque es el paraíso de los herbívoros, gente. Además, algo muy sorprendente de esta isla es que aquí, gente, tenéis metal. Tal, mirad, la primera vez que vine aquí aluciné porque está como muy al... No tiene mucha altitud, es una isla, pero tenéis piedras de metal por aquí. Tenemos esta, tenemos estas también que son como mixtas, tienen metal y tienen piedra. Nos faltaría la obsidiana y el cristal, pero está bastante, bastante bien tener metal ya aquí. Y otra de las cosas sorprendentes de esta isla es que el loot no es del todo malo. Mirad, tenemos ahí un loot morado. A ver, no es de lo mejor, pero en las otras enclaves que están más al sur, pues el loot no es. No es tan bueno. El espacio para construir es bastante bueno. Básicamente aquí no es excesivamente profunda esta parte de aquí. Con lo cual esto, aunque veáis agua, incluso podríais reformarlo bien y os quedaría una zona bastante guapa aquí para construir. Estas piedras se pueden picar y el terreno podríais hacerlo mucho más diáfano de lo que parece. Como puntos negativos diría que al ser todo muy bonito al principio, luego no tienes criaturas interesantes que tamear aquí. Te tienes que ir siempre bastante, bastante lejos y eso es un poco molesto. Además no hay recursos, más allá del metal que ya es muy bueno, no hay recursos como la obsidiana o el cristal muy cerca. Y tienes que irte, digamos, a la península, bueno, a la isla principal todo el rato. Otra cosa que no me gusta mucho es que tenemos el obelisco verde cerca, pero los otros obeliscos están un poco a desmano. Parece que están ahí al lado y están un poco a desmano. Además, la zona de la nieve que te da acceso a lobos, a yutis, a megaterios, que son criaturas muy muy importantes, está lejísimo. Se está prácticamente en las antípodas del mapa. Aún así el lugar es tan chulo, es tan espectacular que yo creo que se merece estar en el top 3. En el número 2, gente, tenemos la costa occidental. Sí, el lugar donde tengo mi base. Este junto con el 1 me parece que son los mejores seguro. Aún así este está en el 2 porque tiene un defecto fundamental, aunque antes iremos con las ventajas. Primero de todo enseño dónde está. Aquí la tenéis. Es la penínsulita esta que está aquí. Si veis mi serie ya lo conocéis porque es donde está mi base, como digo. Bien, porque he puesto este enclave en el número 2. Para empezar, porque es una zona muy segura, de las más seguras. Si te pones en esta zona de la costa, a veces bajan raptors y carnos de la jungla. Bueno, de la selva esta que hay ahí, del bosque. Pero en esta zona concreta de aquí, lo que es la península, no te mata absolutamente nada. Te puedes venir el primer día y ponerte en bolas aquí. Tal cual haces spawn. Que lo único que te enfrentas aquí son ictiornis, dilophosaurios y pegomagstax. El resto, pues no te ataca prácticamente nada. Puedes estar súper tranquilo aquí. Además, tenemos mucha zona de agua alrededor. Que esto ya he dicho que me parece buenísimo. Aquí es mismamente, aquí al lado, es donde he criado yo a mis basilosaurios. Os podéis hacer así una especie de puerto, como he hecho yo, para criar animales acuáticos. Que es súper importante. Porque al final, los vas a necesitar para las cuevas acuáticas. Y tener agua cerca, el mar cerca, para mí es una ventaja brutal. Además, te puedes hacer un barco de tameo y darte la vuelta tú a la isla fácilmente. Con lo cual, el mar te da una ventaja estratégica muy, muy importante en Ark. Otra cosa que me gusta mucho es que tenemos el obelisco rojo ahí al lado. Está cerquísima. Cuando te quieres hacer una criocámara, para hacerte la criocámara necesitas la impresora 3D Tech o si no, irte a un obelisco. Y la impresora 3D Tech se consigue derrotando a alguno de los jefes del juego. Con lo cual, es un objeto del endgame. Pero no es necesario. No lo necesitas. Hay mucha gente que se cree que sí, pero no lo necesitas. En cuanto llegues al nivel de desbloquear la criocámara y la crionevera, aprendes simplemente el engrama y te vas a uno de los obeliscos. Yo todo el rato, cuando tengo exceso de polímero orgánico por las achatinas, me lo llevo para el obelisco rojo. Ya ni enciendo la impresora 3D Tech. Me lo llevo al obelisco rojo y ahí te crafteas la criocámara y la crionevera. Súper útil tener un obelisco cerca. Es muy importante. Además, aquí en el obelisco rojo tenéis un montón de piedras de estas de río para farmear vuestro primer metal, que es súper útil y súper importante en los primeros compases del juego. Otra cosa que me gusta mucho de este enclave es que tenemos la nieve relativamente cerca. La veis ahí al fondo. Tenemos el obelisco azul relativamente cerca. El volcán también está, bueno, relativamente cerca. Y además, yendo hacia allá a la zona de la nieve, nos da acceso a una de las mejores zonas de tameo del juego. Que tengo un vídeo dedicado a esta zona porque me parece súper importante. Os lo dejo por ahí en una tarjeta por si no lo habéis visto. Básicamente tú te puedes venir aquí con un parasaurio. Te vienes andando. No te hace falta ni un volador. Que en el resto de zonas estás un poco aislado si no tienes a un volador. Pero aquí te traes a un parasaurio. Te montas a él. Vienes corriendo por aquí. No hay muchos peligros más allá de Dilos y de algún cocodrilo que te pueda salir. Y puedes llegar hasta la zona de tameo esa que está ahí. La que indico en el vídeo. Donde tienes tameos buenísimos. Relativamente cerca de tu base. O aunque no está cerca. Digamos que muy a tiro de piedra. Sin tener que tener un volador e irte lejísimos. Súper, súper importante. Además ya que estoy aquí os voy a enseñar otra zona. Bueno secundaria. Esta no la he puesto ni en el top ni nada. Pero esta zona de aquí también está bastante bien. Si queréis hacer una base aquí. Está bastante bien. Es un terreno que podéis aplanar. Quitando estas piedras y los árboles. Y tenéis una zona aquí bastante, bastante chula también. Digamos que es la 2B por así decirlo. Ok. Si me gusta tanto, ¿por qué no está en el top 1? Pues para mí este sitio tiene un defecto enorme, fundamental, gente. Cuando uno empieza en arca, al principio de todo. Ve esas cosas misteriosas cayendo desde el cielo. Esas arcas. Y te vas corriendo todo feliz. La coges y dices, wow, loot gratis. Increíble. Pero a medida que pasa el tiempo. Si estás aquí en el sur, en esta zona. Te das cuenta que el loot que te ofrecen las arcas blancas y las arcas verdes es una absoluta cacota, gente. Te vale un poco para el principio, pero es muy malo. Bien, pues es el defecto de esta zona. En esta zona alrededor de mi base solo caen arcas blancas, verdes y azules. Como digo, las blancas y las verdes son muy malo. El loot es muy malo. Y las azules de vez en cuando, muy de vez en cuando te da algo bueno. Pero el 10% de las ocasiones. Y al final, aunque eso no sea la manera principal de conseguir loot bueno, porque no la es. Estar al lado de tu base y ver un arca, al final, pues ya las ignoras. Aquí suele caer una verde y ya las ignoro. Yo recuerdo irme al norte solo para coger rojas y doradas. Algo que no puedes hacer aquí y que me resulta un poco frustrante, la verdad. Por eso este lugar, el sitio donde vivo, no lo considero el mejor de todos. Y en el número 1, seguro que ya lo habéis adivinado muchos, porque es que está muy roto este sitio. El lago oculto, la zona del lago oculto. Me refiero más que al lago en sí, a la zona del lago oculto. Porque estamos en el norte de todo, gente. Cuando eliges por primera vez en Ark, donde quieres hacer spawn, el norte siempre te pone difícil, difícil. Y sí, efectivamente el norte es difícil. La zona noroeste, esa que está por allí, está toda de nieve y es súper peligrosa. La nieve es muy peligrosa, no solo por el frío, sino por las criaturas que habitan. Siempre hay una fiesta allí tremenda con lobos, con los cerdos allí dando por saco, con carnos, con yutis. Es muy peligrosa, gente. Y la zona este es como muy pantanosa toda, casi hasta arriba. Y cuando llegas al fondo, hay esa montaña allí que suele haber spawn de gigas, de alosaurios. Y es bastante el infierno. Pero en cambio, en este trocito que hay aquí en medio, sobre todo por esta parte de aquí. Si me pongo por aquí, ya veréis, todas las veces que he estado por aquí, estás totalmente al norte. Y ya veis que no hay prácticamente nada. Aquí solo hay, mirad. Vemos un parasaurio por allí, hay tortugas. Pero no es una zona que sea nada, nada peligrosa, aún estando súper al norte. Es una zona como muy tranquila toda. Aquí tenemos teranodones. Este lago riachuelo también es súper tranquilo. No te encuentras a nada por aquí. Y además tenemos bastante espacio. Porque si veis aquí, hay bastante sitio donde construir. Te puedes hacer una megabase aquí todo guapa. Donde tener un montón de rexes. Tenemos las ventajas de estar en el norte que son. Tenemos la isla de los carnos ahí. Que para tamear eso es una maravilla. Para tamear rexes de nivel alto es una maravilla. Tenemos loot del bueno. Ya habéis visto que aquí en el lago, ahí tenéis, tenemos un loot morado. Pero aquí te hacen spawn. Loot rojos, loot morados, loot dorados. Es una safada tremenda. Podemos tamear criaturas súper buenas. Tenemos ahí la zona de la nieve que no queremos vivir en ella. Pero la queremos tener cerca. Porque lo que decía que es muy peligrosa es malo. Pero también es muy bueno porque tenemos acceso a criaturas súper importantes para los jefes. Como el yuti, por ejemplo. Los lobos para las cuevas. Los cerdos para curar. Es muy importante no vivir ahí, pero sí tenerlo cerca. Además, al tener tantas montañas por aquí. Tenemos muchísimos recursos súper importantes. Como la obsidiana, el cristal, el metal. Puedes elegir. Estando aquí puedes elegir esa montaña. Esta de aquí. No está demasiado lejos tampoco el obelisco azul. Tienes el volcán un poco a media distancia. Está todo como muy bien ubicado. Quitando el obelisco rojo que te quedaría desmano. Pero ya ves, es un pequeño inconveniente de nada. Además, como he comentado en punto positivo y punto negativo para las otras ubicaciones. Tenemos el mar aquí al lado. Y esto nos permite hacernos aquí un puerto submarino tremendo. Donde poner nuestros mosas, nuestros basilos, nuestros plesios. Y entrenarlos para las cuevas. Algo muy, muy útil. Yo lo tengo claro. Si volviera a empezar a jugar en The Island. Me haría mi base aquí segurísimo. Vamos. Ok, gente. Hasta aquí este vídeo. Dejadme en los comentarios si conocéis algún sitio mejor. O si los hubieras ordenado de manera diferente. Porque como siempre digo, hay que vivir, hay que jugarlo. Y yo más o menos he pasado por estas zonas un montón de veces. Pero siempre puedes haberte dejado algo por el camino. O no haberte fijado en alguna cosa que puede ser interesante. Y ahora sí, finalmente me despido. Nos vemos en el próximo episodio. Pásatelo bien. Adiós.